A nombre del maestro, Lorenzo Cortés de Marín Porquesta Muchas felicidades, mi gente de San Lorenzo, de fiesta, señores Los incansables de sabor Aunque quiera olvidarte, para mí es imposible Porque son tus recuerdos que tu amor me dejó Tus caricias serán el fantasma terrible Por lo mucho que sufro, por lo mucho que sufro Alejando de ti ¡Ay, amor! Saludos a los amigos de Cuyotenango, saludos a ti Por lo que era que vayas, hallarás doble gente Y si buscas amores, hallarás soledad Por todo lo que es vida, recoger quimera Porque todo lo que siembra, por todo lo que siembra La flor de mi amistad ¡San Juan de Alagona! ¡Y su marimón que está! Un saludo, voy a empezar ahí para Pedro R. Max Dinete al migrador de su amigo Peinadito Y sus visitas desde Cuyotenango ¡Saludos a ti!